La Asociación de Empresas de la Madera y el Mueble de la Comarca de Ecija y el Instituto Tecnológico de Másterde acaban de sellar un acuerdo de colaboración por el cual se verán beneficiados tanto los alumnos del ITMD como los trabajadores asociados de AENCE. AENCE es una asociación conformada por fabricantes de muebles de la zona de la Comarca de Ecija y los objetivos que lleva AENCE son apoyar a las empresas del sector del mueble, los fabricantes de todo tipo de productos. En nuestra zona hay fabricantes de diferentes sectores, de cocina, de muebles de oficina, de muebles de hogar, de descanso. A ese tipo de fabricantes intentamos ayudarle bien organizando formación, cursos formativos a medida. Este acuerdo partió de las necesidades de formación tecnológica de los trabajadores en las empresas asociadas a la Asociación de Empresas de la Madera y el Mueble de la Comarca de Ecija. La formación para AENCE es un pilar básico dentro de las estrategias que desarrolla. Creemos que la formación para desempleados y tanto para desempleados como para trabajadores es fundamental, puesto que es necesario que el sector se vaya renovando en su cualificación, que se vayan incorporando nuevos perfiles profesionales según los requerimientos de las empresas y por ello tenemos que estar organizando diferentes actividades formativas, como he dicho, tanto para trabajadores en sí que puedan desarrollarlo en sus empresas, como para desempleados para buscar los perfiles que vamos demandando según el mercado va requiriendo. Esta necesidad no es algo aislado, ya que cada vez son más las empresas que están buscando alianzas con el Instituto Tecnológico de Máster D. Este tipo de acuerdos son muy importantes porque nos hace tener un hilo directo con las necesidades de las empresas y de los profesionales y de esta manera saber de primera mano sus necesidades, ver si podemos cubrir esas necesidades formativas con la nueva tecnología, con los cursos que tenemos en nuestro portafolio y si no es así incluso darnos ideas sobre qué otro tipo de formaciones deberíamos poder tener o especializarnos para poder cubrir esas necesidades de los técnicos de las empresas. Una formación flexible que permita que trabajadores en activo puedan reciclarse y adaptarse a los avances tecnológicos es vital para el crecimiento de las empresas y la rentabilidad de las mismas. Este convenio viene derivado de la necesidad que teníamos de formar a personal de las empresas de la asociación en materia de mantenimiento industrial y la oferta formativa que el Instituto Tecnológico Máster D ofrece nos cuadra bastante bien, tiene mucha flexibilidad, la oferta es bastante amplia de cursos y se adapta muy bien a lo que es la formación que necesita un trabajador en activo y da ajuste en la materia que nosotros necesitamos. Prácticas formativas o visitas a empresas de la ENCE o técnicos formados en el Instituto Tecnológico Máster D para cubrir vacantes en las dichas empresas son otros de los puntos importantes que están dentro de la colaboración entre ambas entidades. Bueno pues esperamos que la colaboración entre el Instituto Tecnológico Máster D y la ENCE sea fructífera, que dure muchos años y yo creo que va a ser bastante fructífera para ambas partes puesto que vamos a ir desarrollando muchas actividades que son de interés para ambos. Yo creo que nos aportará bastante a nosotros como asociación en cuanto a la formación y el conocimiento que van a adquirir nuestros trabajadores y posibles futuros trabajadores. Instituto Tecnológico Máster D, abriendo nuevos caminos de colaboración pensando siempre en la especialización y cualificación de nuestros alumnos. Gracias por ver el video. Tenemos que preparar un nuevo servicio.